El estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando hablamos de moda, muchos piensan instantáneamente en París, Milán, Londres y Berlín. Pero lo cierto es que la moda no solo es europea o estadounidense, sino que existen corrientes de todo tipo y de todos los lugares del mundo. Desde Nueva York a Tokio, de Corea a Brasil, de Dubái a Dinamarca, de Sudáfrica a Milán. La moda europea no es la única pero tampoco es la mejor. Un desconocimiento del resto de las modas en el mundo no debe impedirte experimentar algo nuevo. Por ese motivo, en este video te exhortamos a que dejes de imitar la moda europea para que conozcas la moda latinoamericana. Una moda cercana y que está en un proceso que crecerá si te atreves a conocerla. 1. Moda europea. Exportada. Con la afluencia masiva de inmigrantes europeos a las ciudades latinoamericanas a principios de siglo, el lujo asumió un papel fraudulento. Por otro lado, los nuevos ricos y los recién llegados comenzaron a imitar los estilos de las clases altas para encontrar trabajo. Además, con la aparición de la litografía de moda, los modistas o sastres copiaban diseños europeos, pero apropiándose de estilos para el clima de una región en particular. 2. Inicio de una moda latinoamericana. Si bien el vestido de las mujeres se había vuelto un poco más flexible, todavía incorporaba el corsé y las faldas en capas. Pero muchas mujeres optaron por comprar ropa confeccionada o por crear sus propios estilos más cómodos en casa. Durante el siglo XX, la vestimenta latinoamericana inspiraría varias modas en Europa y Estados Unidos, desde la blusa con volantes de encaje inspirada en la rumba afrocubana, hasta los conocidos huaraches o sandalias de cuero prensado. Bohr y Luke se centró en las mujeres latinoamericanas que marcan tendencia, cuyas visiones de la alta costura, como en el caso de Eva Perón, y diseños nativos recordados por la pintora surrealista Frida Kahlo. El traje en colores vivos y con falda de vuelo en sus autorretratos y en la vida real, seguiría resonando en el imaginario popular hasta la actualidad. Descolonízate, pero... Así es. Tanto la industria de la moda como la comunidad académica latinoamericana entienden que han sido y siguen siendo formatos para imitar la moda de sus colonizadores. Sin embargo, eso no significa que debes de negar la moda europea, confrontarla o superarla. El descolonizarte también no es un proceso que otorgue el reconocimiento de América Latina como parte de la moda global, en lo absoluto. Básicamente con esto, lo que trato de decir, de trasladar, es que precisamente, aunque la moda, fundamentalmente la europea, se distingue por la moda clásica a nivel italiano y francesa, como que son las mejores, la moda italiana y francesa, lógicamente por el historial que hay de diseñadores de estas nacionalidades, es verdad que a día de hoy, aunque ya desde los años 90, y sobre todo a partir de los 2000, porque los millennials tiran mucho de diseñadores más universales, más a nivel internacional, y la moda se ha hecho eso, a nivel global. Ya no se focaliza sobre todo en pasarelas de Londres, París, Milán. Es verdad que ahora mismo que algunos diseñadores, no solo como Carolina Herrera, que es la que más se ha mencionado en el vídeo, sino como Óscar de la Renta, a nivel latinoamericano. Diseñadores como Beatriz Camacho, Isabel Henao, son diseñadores que sí que tienen mucha repercusión, porque han ido adquiriendo relevancia, y bueno, sus diseños los avalan. También es verdad que a lo mejor antes, la tendencia que había a diseñar era mucho más disonante de lo que era la moda habitual española o europea en patronaje. Y con el tiempo, bueno, pues se ha hecho todo como más, lo que es tendencia es tendencia, a nivel universal. Luego hay pequeños rasgos que sí que son significativos de cada país. O sea, el diseñador, pero hoy en día el diseñador, aunque se haya nacido en un país, se ha criado en otro, ha estudiado en otro, y ha ido a ver a diseñadores de todo el mundo porque ha pasado por distintas pasarelas. Y entonces ha ido cogiendo cosas de unos y de otros. Y eso es lo que hace realmente rica la moda a día de hoy. A nivel no solo de diseñadores latinos, sino también tenemos, por ejemplo, al diseñador libanés, que hizo el vestido de Pilar Rubio, que es Suajir Murad, creo que... No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno. Y bueno, también para él, Macpherson, creo que diseñó el vestido que era muy similar al de Pilar Rubio, aunque luego lo confeccionó con detalles que quiso y pidió ella misma. También estamos hablando del diseñador árabe Elisar. Elisar es, bueno, pues eso, o sea, es que tiene, es una firma que está presente en todas las pasarelas. También ha ido a la indeterminación de Teresa Helvig, que es una diseñadora etíope, pero que está nacionalizada en España. Y, por ejemplo, a mí me gustan mucho también sus diseños. Un claro ejemplo de lo que son sus vestidos, aunque está especializada en moda, en novia, en moda nuptial, es verdad que hace también vestidos de invitada. Y a mí me gusta mucho que los luce, tanto el de su boda llevo de novia como de vestido de invitada, la influencer Marta Riunbao. Y estos dos diseños, yo diría que entre Elisar y Teresa Helvig, son por los que más me inclinaría yo a día de hoy, porque son los que más me gustan. Esto significa que desbanquen a los clásicos diseñadores europeos por antonomasia, tipo Carla Berzel, los diseños de Prada, pues no. La moda americana, norteamericana, la moda de Estados Unidos, hasta los años 90 no comenzó tampoco a considerarse como moda, ya digamos, moda de alta gama o moda preta por té, pero tampoco se empezó a considerar. Y fue, bueno, pues a raíz de Ralph Lauren y también la relevancia que le fue dando a Naguintur con Vogue, pues fue cuando también se fue posicionando a nivel universal. Entonces, no hay que estancarse, sino que este es el claro ejemplo de que al final todos los diseñadores van bebiendo de los rasgos, de los diseños de otros, ya sean de un país o sean del propio. Y al final eso es la riqueza. Ocurre en todas las artes. O sea, ocurre en la literatura, ocurre en la música y por qué la moda iba a ser menos, ¿no? La moda de textil. Y, bueno, pues no sé, espero que os haya gustado y para más vídeos de este tipo.